Hoy en el metro me acordé de tu mirada En otro cuerpo, en otra voz, en otra cara Línea directa a los recuerdos que se clavan Si hace difícil no bajar en tu parada ¿Cómo puedo hacer para no imaginarte? Si Madrid me grita que corra a buscarte Otra calle más que me acerca a tu nombre La verdad la sé y es que no puedo olvidarte Súbete conmigo a recordar Como nos gritaba la ciudad Sé que todavía hay algo más Y que nada ocurre por casualidad Hoy en el metro te he pensado tantas veces Por un momento hasta creí volver a verte Línea directa hasta el recuerdo permanente Donde te encuentro sin quererlo de repente ¿Cómo puedo hacer para no imaginarte? Si Madrid me grita que corra a buscarte Otra calle más que me acerca a tu nombre La verdad la sé y es que no puedo olvidarte Súbete conmigo a recordar Como nos gritaba la ciudad Sé que todavía hay algo más Y que nada ocurre por casualidad Súbete conmigo Súbete conmigo Súbete conmigo Hoy en el metro me acordé de tu mirada